Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de cantar aquí, en este teatro, a ellos y a ellas. Y luego decir que Pamplona es hipnónimo de fiesta en el mundo entero. Y no hay fiesta sin charanga, ni evento oficial, ni festividad sin orquesta. Y a mi manera de ver, por su propio mérito, esta orquesta es la orquesta del pueblo. A ellos un aplauso. Gracias. A ellos un aplauso. A ellos un aplauso. Manejo las rindas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Pero mis caballos corren desbocados, cabalgando juntos, misma senda. Viaja mi carreta, veloz y direita, cruzando el desierto, atravieso la selva. Manejo las rindas de mi caravana. Pero mis caballos corren desbocados. Manejo las rindas de mi caravana, pero mis caballos... Retumban los cascos, salpican las piedras, se acelera el carro. Con mucha más fuerza no puedo parado, no quieren las bestias. Aprieto las manos, inclina la cuesta. Manejo las rindas de mi caravana, pero mis caballos... Manejo las rindas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las rindas de mi caravana, pero mis caballos... Manejo las rindas de mi caravana, pero mis caballos... suave va quemando mi flor. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Gracias. 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 Estoy Lo sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque me parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Me cago en el amor ¡Ey! 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 Es un mundo difícil Y hay una enorme vida Felicidades momentos Y el futuro uncertain Y nuestra pequeña vida Y nuestro grande curo No puedo assassinarlo Ese sensation Y si yo la quiero Yo la deseo a tener el olor, no puedo convencer de esa sensación. Yo no dudo y estoy seguro de que tengo razón. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, yo no me arrepiento. Me cago en el amor, me cago en el amor, me cago en el amor. Me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicidad a momentos. Es un futuro incerto, el fuego y el agua. Con cierto calma, suonante alimento. De nuestra piccolarita, de nuestro grande cuore. Avante con el corazón, para toda la vida. ¿Y por qué voy a querer yo en el amor? Me ir si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. ¿Y por qué voy a querer yo en el amor? Si no me entiendes, no me comprendes tal como yo soy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y amor que le parezca no tiene la culpa, la culpa del amor, la culpa del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicidad a momentos. Y el futuro incerto, el futuro incerto, con foco y agua, con cierto calma, sonata de vento. De nuestra piccola vida, y nuestro gran corazón. Es el mundo difícil, es una vida intensa, beberente o se uncair, de nuestra piccola vida, y nuestro gran cuore. ¡Gracias! 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 Gracias, quien no ha visto y quien me ve, muchas gracias.